Una gran familia que permanece fuerte y siga aquí en casa Y siga aquí en casa Todos Y cada vez cada vez fuerte Todos habrán nacido Y por el diablo te dejes atribucar No dejes de tu cuerpo en el mar Y por el diablo es en toda tu nación Antes de ver tu voz en mi conexión Con la oración Te pido para tu conexión Para vencer la confusión Dame fuerzas para lo que confunde al Espantar No dejes que me quieran a dejar de vivir Alba y mi onigual Ya a mi que se es mi Y a la vez doy yo Y me creen en ti No piensas No hay más que desistar Solo ir a para abajo Y no dejes que me aleja Venerte que me quiera retar Pa' verme confesar En mi corazón no puede entrar el mal Porque reina y grande Todo poderoso vencerá Escúchame canto La voz ya santo Siente la llama sacada desde lo alto Escúchame en tu mano Calma mi llanto Escúchame con fuerza Dame al viento y me elevado Es que de mi poder mal Estoy en el rato De tu camino reconoce Porque eres mi mamá Y por el diablo no te dejes atribuyar No dejes que tu cuerpo en el mar Y por el diablo no te dejes atribuyar No dejes que tu cuerpo en el mar Y por el diablo no te dejes atribuyar No dejes que tu cuerpo en el mar Y por el diablo no te dejes atribuyar No dejes que tu cuerpo en el mar Y por el diablo no te dejes atribuyar No dejes que tu cuerpo en el mar Y por el diablo no te dejes atribuyar No dejes que tu cuerpo en el mar Y por el diablo no te dejes atribuyar Y por el diablo no te dejes atribuyar Y por el diablo no te dejes atribuyar Manténme rectito, manténme en conexión Oigan, no nos escuchen Basta de mensajes, descorrasados para que se divulguen Basta de gente en el fin Y por eso la mayoría de los que van perdidos No se quita lo que no creen No es a que fuera, no es la nefantía Estaba aportado, no es la pasión cabida La simpleza de los que mantienen Esa función del mejor mujer ¿Por qué va a ser? Y por eso no pertenece tu Que la razón de ti Y disfruta que en esta nata, no lo hay Y en esta naturaleza, no es la naturaleza La sensación de dice Aunque hay mucho que decir pues Buscándome pues perdón en la existencia y otra Buscándome visto en una figura de culpa Una muerte que no punta en el pánico La retenencia y la pinta en un estrado sábico La sensación de gritos hay desgracia La sensación de gritos hay desgracia La sensación de gritos hay desgracia Dime la vida en la historia Que ellos te ponen y te conoces Las drogas regales que ellos ya crecen de joven La oportunidad se va a sentir Alcomunicismo, el sistema con mentir Y tu tipo se va a sacar Pero tiene el razón y tu tipo Y que mientras mantienen Para los mismos te acuerdan Oh no Por eso no puede ir a todos Se le escucha Y busquen la consciencia La prima de la ciencia La vida más de testigos hay en su suficiencia Puede ser que por otro corazón Te hechas a morir igual los males en tu corazón El dolor tan fuera La canción de la que quiero A todos escuchan pero no basta Con eso hay que sentirlo Para que decir A mi no me duermo Y cuando a tu no querés Yo pienso de más fuerza De guerrero Y aprende de cada cosa Que más alto responde en tu cerebro A ti no entiende que primero A ti es el que se llama Y no me duermo Si la gente no entiende que mungkin A ti es el que se llama Palabra de guerreros Llega a las alturas Como que no hay terceros Tú te sientes Sin consegüente Por saber que no hay Eso no puedo ir Para ti Y la tenea No necesito que me deseen Y olvidarme todos, sí, hasta travesar los dedos Borran la boca, que se le ocurren Tantamente miente, no hay por ser la mayoría Los que van perdidos, ey, ey Oigan a todos, escuchen Y hasta travesar los dedos Borran la boca, que se le ocurren Tantamente miente, no hay por ser la mayoría Los que van perdidos, que se le ocurren Sí, así Oh, yeah, yeah, ey Escuchando, borran la boca, que se le ocurren Escuchando, escuchando, escuchando Oh, 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 oh Esto es verdad